Está aquí la diputada Zulay Rodríguez. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor. Oiga, hay un tema que no estoy entendiendo y yo tengo que decirlo con toda honestidad. A mí me satisface cuando los diputados hacen su trabajo. Fiscalizar, legislar, reclamar información. Y si hubo un tema que fue explosivo en el quinquenio pasado del presidente Martinelli, fue el tema de los reavaluos. Por una razón muy simple, porque golpea no solamente a los acaudalados, no solamente a la clase media, sino también a la base popular que hace un esfuerzo por tener una vivienda, un terreno, una casa, un apartamento. ¿Qué está pasando? Que ya estamos a mediados de febrero de 2015 y todavía estamos hablando de ley de avalúos. Mire, este proyecto lo propone, no Zulay Rodríguez, lo propone la bancada del PRD el 6 de julio. Le toca al presidente de Economía y Finanzas, que es el presidente Panky Soto, Gabriel Panky Soto Panameñita. ¿Qué dice la propuesta? Que él abre una subcomisión por seis meses e invitamos a todos los gremios, incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas, que no fueron porque ustedes no querían ir. ¿Y qué dice la propuesta en este momento? La propuesta en este momento establece que las exoneraciones de las casas ya no van a ser por 30 mil, sino hasta 120 mil, que para los jubilados, tercera edad y adultos mayores no se le puede cobrar impuestos del bien inmueble por su capacidad productiva, porque la misma ha mermado con el tiempo. Si la persona pierde su trabajo, tampoco se le puede aplicar el impuesto del bien inmueble. Todos los reavalúos del quinquenio pasado con Ricardo Martinelli se eliminan completamente y sobre todo entonces ya este impuesto de los reavalúos no puede ser de por vida, según de hipoteca, impagable y nosotros lo que tendríamos que hacer, y eso no está escrito en piedra, profesor, sería rebajarlo de un 2.10 a un 0.25. ¿La renta sustitutiva para esto? La renta sustitutiva hay varias, podemos cobrarle visa a los extranjeros que entran. ¿No queremos turistas? No. Si le cobra visa no hay turistas. 10 dólares, profesor, cada vez que entran o salen del país, vaya a Costa Rica, ¿cuánto pagamos nosotros de salida? 35 dólares. Cada vez que van los turistas, un turista que viene a Panamá, viene a gastar y tiene dinero, no va a poder pagar 30 o 35 balboas. Los contenedores en Manzanillo que no pagan, también nosotros podemos cobrarle. Uy, hay mil cosas. Pero queremos espantar esa inversión en los puertos. Es que no se espantaría, profesor. Si le cobra, sí, porque hay competidores. No hay competidores. Lo que pasa es que eso sería, son compañías de afuera que le hacen las sociedades, pero como no tienen su estadía aquí en Panamá, no pagan impuestos. Usted no sabía eso, ¿verdad, profesor? Sí, pero si pagan impuestos aquí, probablemente el puerto de Buenaventura o el puerto de Jamaica se lo llevan porque allá no pagaría. El free port. Tal vez. Es que aquí en Panamá no estamos pagando impuestos por eso, eso sería otra ley que tendríamos que implementar. Pero por eso digo, la renta sustitutiva sí la tienen prevista, en la misma ley. Nosotros tenemos, no, en la misma ley no, tendríamos que hacer otra ley, pero eso es lo que quiero aclarar. El artículo 276, que me enfatizan tanto de la Constitución Nacional, establece que tiene que ser el presupuesto vigente, pero si nosotros ponemos la eliminación total de los reavaluos, tendríamos que ponerlo para el primero de enero del 2016 a regir y ya no tendríamos que poner renta sustitutiva. Lo establece la Constitución y el reglamento de la... Diputada. Pero entonces, en síntesis, significa que... Del órgano legislativo. Lo que hizo la Administración Martinelli en materia de avalúos está vigente. Está vigente, no lo eliminan, no lo quieren eliminar. Pero ¿por qué no lo quieren eliminar si no dijeron que lo iban a hacer? ¿Sabes por qué no lo quieren eliminar, profesor? ¿Por qué? Porque se deben 23 mil millones de dólares, hay un hueco fical y eso me lo dijo Dulcido y me lo dijeron los del mes. Pero ustedes saben una cosa, yo no tengo la culpa que el gobierno pasado se haya robado 23 mil millones de dólares y ahora ustedes quieren recolectar impuestos a costillas de nuestras viviendas, nuestros hogares y nuestras casas. Y el día que no podamos pagarlo, no las quitan. Mira, esto fue una promesa de campaña que el presidente Varela hizo. Él señaló que no iban a haber más impuestos que el pueblo primero y que iba a eliminar la ley de los avalúos. Yo no entiendo por qué no lo están cumpliendo. Es más, yo le voy a decir algo, profesor, y lo voy a denunciar aquí. Usted sabe que ahora se le han pasado, pasándome un video mío, de un delincuente que está en este momento en la cárcel por extorsión, por secuestro del año pasado. Lo han editado y han dicho Zulay es una prostituta, Zulay es una narcotraficante, Zulay. Todas las porquerías. ¿Qué tiene que ver eso con esto, diputada? ¿Quiere que le digas algo? A raíz de que en mi bancada está peleando la eliminación de los reavalúos, que esto fue una promesa de campaña del ingeniero Juan Carlos Varela, y a raíz de que en mi bancada el lunes va a discutir lo de la eliminación del crisol de raza, comenzaron las campañas sucias, y no es CDE, miren, yo estoy señalando, no son los del CDE, y tampoco son los del PRD, yo sé quiénes son los que están haciendo esto. Si no son los CDE y no son los PRD. Los panameñistas, y disculpen, los panameñistas, porque ellos están muy enojados en este momento con mi bancada del PRD, hay tensiones, hay fricciones, hay disgustos y hay reclamos, y aquí está, miren, miren el periódico, aquí está, ley de avalúos crea fricciones entre bancadas. Pero ustedes tienen un pacto de gobernabilidad. Hay un pacto de gobernabilidad que ni siquiera se está cumpliendo para ello, porque le hemos aprobado todas sus leyes, todos los gobernantes, pero quieren que les diga algo, cuando nosotros le pedimos a ustedes que quiten, que eliminen los reavalúos, que fue la promesa de campaña de ustedes, que eliminen definitivamente el crisol de raza para que haya una política ordenada migratoria, una migración selectiva, no estamos diciendo que no vengan inversionistas a Panamá, no estamos diciendo que no vengan turistas. Nosotros lo que queremos es un ordenamiento, queremos saber cuántos extranjeros están viniendo, que sean un censo, un domicilio fijo. ¿Tiene la diputada, la diputada Soledad Rodríguez, tiene algo contra los extranjeros en Panamá? No, yo no tengo nada contra los extranjeros, mi abuelo, yo soy tercera generación, se llamaba Yunca y Lu, vino para la construcción del canal, mi mamá es mitad chinita, mitad no ve buglé, para que usted sepa. Así que todo esto es un, yo sé que esto es un crisol de raza. Lo que yo quiero en este momento y quiere mi bancada del PRD, porque estos son proyectos de mi bancada y del partido, es que las políticas migratorias sean serias, ordenadas y selectivas, que no me vengan aquí un Bill Wild, Bill Wild, ¿cómo es ese? Bill Will, Bill Will, que vino por crisol de raza, para que usted sepa, que no venga ese verá, güey, sí. Pero diputada, la estadística que el Ministro de Seguridad en algún momento me dijo, es que los delitos cometidos por extranjeros en crisol de raza son casi imperceptibles. Eso es lo que le va a decir, si él está ganando dinero. Es más, yo te pregunto, Rodolfo, porque ustedes no quieren en el proyecto de crisol de raza que se les hagan auditoría, yo estoy pidiendo una auditoría, ¿saben lo que me dijeron? No, quita eso de ahí. Yo le digo, oye, pero entonces, ¿qué hicieron ustedes con ese dinero? ¿Qué están haciendo con esa plata? Nada está escrito en piedra, eso se va a discutir el lunes, pero yo sí le pido algo a los panaministas, no hagan lo mismo que hicieron con Ricardo Martinelli, no me estén haciendo campañas sucias, porque si ustedes van a recontratar a Salo Chamat y a Camacho para que hagan lo mismo, créanme que la población no se los va a disculpar. Eso no se debe hacer. Antes de hacerle la otra pregunta a otro tema, yo percibo al Zulay Rodríguez algo. Lo que yo estoy percibiendo es que todo lo que el PRD propone hay que aprobarlo. No, oye, lo único que ha propuesto el PRD, profesor, es eliminación de los reavaluos, que fue una promesa de campaña de Juan Carlos Varela. Nosotros simplemente le pedimos a Juan Carlos Varela, por favor, elimina la ley de los reavaluos. Pero ahora me salen que hay un hueco fiscal de 23 mil millones de dólares que se robaron la plata. ¿Qué culpa tiene usted? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenga el pueblo panameño? Que ahora nos quieran cobrar impuestos sobre nuestras casas, apartamentos y terrenos para cubrir un hueco fiscal. No, le voy a decir algo. Eso no es correcto. No sé. Eso no es correcto. No sé si la diputada Zulay Rodríguez tiene la razón o no. Lo que sí sé es que nos habían dicho que esa ley la iban a derogar. Que eso se iba a modificar y fue un tema de campaña. Y hoy es 18 de febrero y todavía se está viendo que suspendido. Está bien. Además, hay una cantidad de gente que quedaron con trámites allí. Que está pagando. Exactamente. Óigame, quiero hablar sobre el caso Marcial y el caso PAN. ¿Podemos hablar de eso? Sí, sí podemos hablar. Dejen mirar el cambio. Con gusto. Y cuando regrese vamos a hablar de ese tema. Se incorpora a esta mesa el abogado Ernesto Sedeño, quien como panameño y como abogado ha estado también preocupado en estos temas, no solamente de Avalú. Vamos a hablar ahora del caso PAN, del caso Marciaga. Diputados, más recientemente, don Ernesto Sedeño, usted impulsó, anterior a eso estaba impulsado el tema de la denuncia a los diputados reelectos. Y creo que la semana pasada o anterior planteó los no reelectos también. Sí, yo te bendiga Panamá. Yo creo que es importante comprender de que todas las personas deben rendir cuenta. Todo, independientemente del cargo que hayan ocupado, todos debemos rendir cuenta. Y esto del PAN a mí me preocupa y es harto complicado el proceso. Y no entiendo el por qué a veces no está funcionando lo que yo llamo el Consejo Fiscal. Llamo el Consejo Fiscal porque la resolución 5 de la Procuraduría General de la Nación estableció que en los asuntos de Fiscalía Anticorrupción todos iban a reunirse con el Secretario General y establecer uniformidad de pensamiento y sí quedé intrigado. Y por eso que la semana pasada, aunque estaba confiando en la Corte Suprema de Justicia, que lógicamente después que admitiera la denuncia, llevara todo el expediente correspondiente al Ministerio Público para hacer las investigaciones, yo veo que de pronto el Ministerio Público, si bien le doy mi espaldarazo a la señora Procuradora, pero creo que hay un asunto de ajuste que el Consejo Fiscal... ¿Qué ajuste? Explico bien. ¿Qué dice el artículo 487 que se aplicó en el caso Martinelli? Yo estoy de acuerdo. El artículo 487 del Código Procesal Penal reza que cuando se trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia el Ministerio Público, el órgano judicial, el Tribunal Electoral de la Fiscalía General, de la jurisdicción aduanera o en cualquier otra jurisdicción, el funcionario o el juez que conozca del caso, escuche bien, elevará inmediatamente el conocimiento del proceso en el Estado en que se encuentre en lo concerniente al diputado principal o suplente de la Corte Suprema de Justicia. Y eso se hizo en el caso del diputado Martinelli, situación que yo estoy totalmente en favor, es lo que corresponde. Pero en el caso del PAN, que es lo que estamos hablando en la Fiscalía Primera, una vez se mencionó a los diputados del quinquenio anterior que establecían compras armadas, que según en este caso el indagado guardia manifestaba que ellos llevaban su proveedor, eso no se compadece el 690 y desconozco las razones por las cuales la Fiscalía Primera Anticorrupción no elevó inmediatamente el caso del mismo del PAN al conocimiento del pleno de la Corte Suprema de Justicia. El 27, y me preocupa, yo presento una solicitud ciudadana en este caso, el derecho de petición que establece el artículo 41 de la Constitución y le digo al Ministerio Público, oye, pero también manda el caso de los honorables del quinquenio que incluye a todos a la Corte Suprema de Justicia para la investigación. En las investigaciones que iba hecho, no se ha hecho. Yo tengo las declaraciones de la Fiscalía Primera Anticorrupción, de la Fiscalía Cuarta y la voy a hacer llevar a la Corte en su momento determinado cuando se levante la suspensión porque el caso del diputado está suspendido. Pero mi criterio es, en este caso, honorable y profesor Cabrera, todos del quinquenio anterior, y eso incluye a los ministros de Estado, incluye al Contralor, debe rendir cuentas sobre por qué se manejó tanto dinero con el aval estatal en beneficio de todos los políticos y es una materia del Ministerio Público, en este caso, de iniciar la investigación. Es iniciar la investigación, no es la imputación de cargo. Yo creo que los diputados del quinquenio anterior pueden rendir cuenta, decir que ustedes se ríen, que hicieron con ese dinero, pero yo les tengo que dar, en este caso, el beneficio de la doble, la previsión de la oficina y no imputar cargo. Yo creo que los diputados del sedeño, mire, yo me río, porque yo digo, me voy a reír que llorar. Todos estos escándalos comenzaron con la casa de un ministro, de un exministro, y ese exministro no ha pasado ni por afuera de la vía de España todavía, y ya había 18 de febrero, y ese exministro, toda esta historia comenzó así, con una casa que estaba en las redes sociales, y hasta que TVN no publicó la noticia de la casa, no fue cuando el Ministerio Público actuó. Esa persona todavía no ha pasado ni por afuera. Yo no digo que sea culpable de nada, ni que sea inocente de nada. Todavía no ha pasado. Ahora imagínense, vamos al caso Marciaga. Pero, profesor, lo que pasa es que el caso del señor Ferrufino es un asunto de tuning de la Contraloría. ¿Por qué? Porque se le está diputando cargo, y solamente estoy en lo que dicen los medios, enriquecimiento y justificado. A mi criterio, la Contralor no hizo su papel adecuadamente. Evidentemente. Y el actual Contralor dice que ya tiene la auditoría correspondiente. Lo que pasa es que la ley, y usted la podrá modificar, corrijo, usted podrá impulsar la modificación, en este caso de la ley, que obliga a la Contraloría a ser actor principal por aquellos casos de enriquecimiento y justificado. Yo le quiero recordar esto. Y es el caso de Ferrufino. Le quiero recordar esto, licenciado señor. Si nos ayudan con la gráfica, ahí está la gráfica ya puesta. Este fue un ejercicio que nosotros hicimos aquí en TVN sobre el caso Marciaga. Y nuevamente, yo aquí no hago juicio de nada. Yo no puedo decir que el señor Marciaga es culpable, ni que es inocente. No lo puedo decir. Eso le corresponde a las autoridades del Estado de Panamá. Pero en base a lo que leímos en el expediente, al que tuvimos acceso, según esta historia comenzada con Martineri, que le daba instrucciones a Deo Barrio, que era su secretario, Deo Barrio le decía a Marciaga, perdón, a Guardia Jaén, haz lo que te diga Marciaga, que él te va a traer las órdenes, las propuestas. 523 órdenes de compra tramitó este señor con 20 sociedades anónimas y en la misma facturó 70 millones de dólares. Vendió abanicos, bolsas de comida, botas de caucho, tuvo que ver con un programa de piso y techo, vendía lámparas. Y estas sociedades anónimas, dos o tres semanas después de las elecciones, fueron disueltas. Todo esto por información de Euro 14, como le dijeron al testigo protegido. Luego, ahora el señor, ahora para estos días carnavales, creo que iba a salir de viaje y lograron impedir. A partir de allí, o desde que se conoce de esto, sale ahora una lista de 35 personas que están siendo requeridas. Además de Marciaga, Roberto Carretero, Javier de León, Manuel Ríos Correa, Carlos Araú, Roberto Pérez, Arquimedes Silva, Teresa Rodríguez, Aristide León, Elías Ávila, Orlando Barraza, Juan Carlos Bermúdez, Miguel Humberto Rivera, José Ricardo Tabárez, Roger Caballero, Sin Donchón, Oscar Vargas, José Guillermo Palacio, Franklin Morrison, Antonio Arguelles, Olveni Morales, César Augusto Zapata, Alberto Arias Boyd, Edwin Acevedo, Gonzalo Bernal, José Antonio Delgado, Beatriz Herrera, Carlos Ernesto Pache Soto, Otilia Núñez de Villarreal, Ema Núñez, Moisés Paz Navarro, Yadira Correa, Sánchez, Deciré González Aranda, José Rodríguez Acevedo, Orlando Banega Ortiz. Entonces ya vemos que con este caso Marciaga ahora comienzan a salir nombres ya de ciudadanos, de empresarios, pero ni siquiera hemos terminado con el tema de los diputados. ¿Cómo hacemos este país? Como que se nos está desbordando las manos esta historia. Bueno, lo que pasa es, primero, a mí me preocupa, honorable y profesor Cabrera, y la ciudadanía. Yo tengo aquí el famoso decreto del PAN, el 690, y a mi criterio humilde, a lo mejor escuálido en conocimiento jurídico. En ese listado interminable debía, a mi juicio, incorporar a los que son los miembros del Consejo Directivo del PAN. Se lo digo con toda franqueza. El artículo 3 de este instrumento reza son funciones del Consejo Directivo del PAN. Solamente voy a leer el numeral 4. Fiscalizar y evaluar la ejecución de los planes y proyectos del PAN. Independientemente de la cuantía, porque también el Consejo Directivo del PAN tenía que aprobar todas las contrataciones arriba de 300 mil. Estos señores, a mi criterio jurídico, debieron haber fiscalizado toda la labor del PAN. Si lo hicieron o no, es motivo de investigación. Mira, que yo no le estoy aquí señalando imputación de carro. Yo digo que ellos deben comparecer al proceso, es decir, ¿sabe qué? Señores, ustedes fiscalizó, ¿usted qué hacía? ¿Usted alguna vez se reunieron? Y si la respuesta es no. Ahí tienen, a mi juicio, una responsabilidad omisiva en el carro. Mira, cuando tú... ¿Sabe por qué le digo eso? Porque es que, como abogado, usted me hace la elaboración técnica legal, pero la realidad política del PAN, todos sabemos en este país que es otra. Esa es la realidad objetiva. La realidad política. Eliminemos el código penal. Por eso, le estoy hablando de la realidad política. La realidad política del PAN es que puede tener toda la directiva que quiera, pero ahí se hace lo que el presidente dice que se haga o lo que su ministro a la presidencia o lo que su secretario pero la realidad jurídica. la diputada no me dejará mentir. En una investigación, el funcionario de instrucción tiene que comparecer a todos los actores a los cuales... Es que cuando yo oigo esto, diputada, cuando yo oigo este argumento, yo sigo sintiendo que se está acudiendo a alguien. Yo te puedo decir algo de la Junta Directiva de la Junta Directiva que conozco varios y que están en el gobierno actual, yo les pregunté, oye, ustedes no fiscalizaban esto. ¿Y qué te dijeron, honorable? ¿Sabes qué me dijeron? No nos llamaban. Es más, tenemos las certificaciones que no nos llamaban a las reuniones y todo era tomado, o sea, las decisiones de manera unilateral por Rafael Guardia. Es más, ellos me tienen las certificaciones, me las enseñaron y dicen, y me pueden llamar a declarar en este momento. Y hay algunas, independientemente, que fue lo que ellos me señalaron a mí. Independientemente de las razones, pero uno tenía que convocar en ese caso, a mi criterio, mi interés, mi interés a la presidencia. Independientemente de eso, de la rata política, independientemente, del punto de vista jurídico, arriba de 300 mil, aquí estamos hablando del pan, hay unas famosas comidas deshidratadas. Aunque ellos se hubieran reunido por Twitter, honorable, ellos tuvieron que haber firmado un acta de aprobación de todos los contratos arriba de 300 mil. Ellos deben comparecer y aclarar, ¿sabe qué? Yo firmé porque fue un simple firmón. Si tú fuiste a un simple firmón, tendrás tu responsabilidad. O yo firmé porque yo creía en el proyecto. Pero arriba de 300 mil, aunque no se hubieran reunido, ellos tuvieron que haber firmado un documento. Claro, pero esa realidad técnica, política, choca con la realidad política. Diputada, ¿cuál es el ambiente en la asamblea con todo este panorama donde hay diputados reelectos y no reelectos? Bueno, yo te puedo hablar nuevamente por mi bancada. Mi bancada fueron cuando usted fue e interpuso la cuestión de la corte. Renunciaron voluntariamente del FEDE. Renunciaron voluntariamente del FEDE. Me alegro que lo admitas. Entonces, ellos señalaron que ellos tienen todas sus auditorías al día y que los pueden investigar y que no tienen ningún problema. En este momento, a los que yo siento que de verdad están asustados son los del CDE. Yo lo siento a ellos. Ellos dicen, Zulay, imagínate, estamos investigando a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo de Moncada Luna va a pasar por la comisión de credenciales donde tú sabes que hay tres que son del CDE. Entonces, en este momento, ellos lo que les da temor es que si ellos toman una acción en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ellos le pueden sacar todo esto que tú señalaste. Pero, claro, una cosa no debe tener exactamente con la otra. Y convence con la otra. Pero me están preguntando el ambiente y eso es lo que yo le estoy diciendo, el ambiente político. En este momento, nosotros tenemos que investigar no solamente a José Ayuprado. Hay varios en lista que hay magistrados denunciados. Tú sabes que hay varios en lista que tienen que ser porque hay más de 34. Pero en este momento, porque tenemos que esperar el 20 de febrero que pase el 20 de febrero. Eso es el viernes. Sería ya el viernes. Ya es el viernes. Ya es el viernes. Y entonces... Bueno, ahí se pueden dar dos cosas. O se llega a un arreglo de parte de la defensa con el fiscal porque eso lo permite el proceso acusatorio. O nos vamos a la imputación de cargos que son cuatro delitos. Y si nos vamos a la imputación de cargos que se tiene que hacer a través de la comisión de credenciales, nos iríamos al pleno. Y tú sabes de cuánto estamos hablando de las penas de 18 años para arriba. Bueno, yo pienso... y estaría... A ver, si fuera el caso que van al pleno, diputada, ¿están los 47 votos? Si fuera el caso... porque es cerrado. Es cerrado. Es cerrado. Si fuera abierto... El voto es secreto conforme al código. Exactamente. Si fuera abierto, tú sabes que la población... Pero es que se percibe en el pleno. ¿Hay los 47 votos? No. ¿Así, categoría? ¿Me lo está preguntando? No. Si yo fuera a Moncada me la rifo, entonces. ¿O no? Licenciado, si yo fuera a Moncada me la rifo. Pero ¿por qué nosotros estamos pensando sinceramente si tiene... Que no debería ser. Las cosas deben ser... ¿Por qué? Es un tema político. Un idealista. No, porque armar... Independientemente de que uno sea una bancada, debe condenar y si no hay prueba debe absolver. Pero, licenciado, señor, porque en el Parlamento panameño, como en todos los parlamentos del mundo, la decisión es arma por voto y decisión política. Es que yo estoy totalmente en desacuerdo conforme a la Constitución y al Código Presente. Bueno, Ernesto... Independientemente de la bancada, falla con las pruebas. El ciudadano quiere que te falle. Pero no es grave. ¿Por qué no pides que cambiemos la ley y que el voto sea abierto? Bueno, ¿tú que tienes esto? Vamos a pedirlo abierto. Ernesto, tú que tienes iniciativa en eso, pídelo ya. Interesante. Es un tema que nos pone a prueba el sistema. Pon a prueba el legislativo, pon a prueba al judicial, incluso al ejecutivo. Les recuerdo que hubo un caso anterior, el caso Faúndez, y al final no hubo los votos porque en el órgano legislativo de Panamí de toda el par del mundo se decide por mayoría. Vivencia, diputada Azulay, muchísimas gracias por esta oportunidad de tratar de ayudarnos a entender cómo avanzan ley de avalúos, tema del pan y naturalmente... ¿Qué piensas de la ley de los avalúos? Dímelo como ciudadano, dímelo rápido. Dilo como ciudadano, ¿cómo te sientes? Un segundo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa que usted ha planteado porque a la clase media nos golpea. Muy duro, y en el bolsillo directamente. Exactamente.